La música de jazz no es sólo una forma musical que pueda definirse en breves palabras. Ya que sobre todo es la cristalización de toda una sociedad y de todo un periodo nacido en la cultura norteamericana a finales del siglo XIX. Y que sus albores se hallan en los esclavos negros importados por los colonos desde África para trabajar en los campos de algodón en el sur de Estados Unidos. La instrumentación, melodía y armonía del jazz derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción del sonido de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. El jazz difiere de la música europea en tres elementos que le proporcionan su particular intensidad. Una relación especial con el tempo, swing, espontaneidad y vitalidad de la producción musical en la que la improvisación desempeña un papel básico. Una sonoridad y manera de frasear que refleja la individualidad de los músicos ejecutantes. El jazz nutre toda la música popular de nuestro siglo. Ortográficamente la palabra jazz es bastante imprecisa, tan imprecisa como su etimología que va desde chasbo a jazzbel, pasando por jazz y yaser. El origen del jazz hay que buscarlo en los negros de los estados esclavistas de Estados Unidos, mientras trabajaban en las plantaciones de algodón. Así el origen hay que buscarlo en el espiritual y en el blues. En primer lugar vamos a ver cómo se formó el espiritual. Los negros africanos aceptaron fácilmente el cristianismo. Acostumbrados a iniciar sus ritos religiosos con canciones y bailes, pronto empezaron a introducir palmas y bailes con el ring shot en sus celebraciones. Ya que la mejor forma de acercarse a Dios era a través de la música. El espiritual está basado en himnos y salmos cantados a capela de manera responsorial. El predicador canta una frase y la congregación la repite. Por otro lado tenemos el gospel, el song, que es la forma más moderna del espiritual, con más vitalidad, mayor swing y más jazzístico. Evita el acento apasionado y la explosión emocional y no tiene una ascendencia de origen folclórico. Destacamos a los músicos Ella Fitzgerald, Sarah Bogan y Aretha Franklin. Por su parte, el blues es una forma profana del espiritual y del gospel. Los orígenes del blues se hallan en los word songs. Pero el blues no se refiere solo a las jornadas de trabajo, sino que en las noches y en los momentos de paro surgió un tipo de blues cantado a solo con guitarra o la armónica. La palabra blues significa triste, tristeza. Por ello, en el blues aparecen todas las miserias, temores, pero también las alegrías que experimenta el negro, hechas música y poesía. Lo más sorprendente y contradictorio es que se divulgó y propagó a través de una tradición musical blanca de las más racistas que se pueden encontrar en la historia, el ministre show. Si el espiritual y el blues fueron los orígenes del jazz, el ragtime fue el espaldarazo para que esta música entrara en la sociedad norteamericana de aquel momento. El origen del ragtime se encuentra en el cakewalk, una danza burlesca que se bailaba en las plantaciones. El ragtime era una música para piano, de síncopa, muy fuerte y de ritmo enérgico. No era improvisado. Del ragtime se ha dicho que era música blanca tocada a la negra. Las características del ragtime son Se compone a la manera pianística del XIX, a veces tiene forma de trío, en ocasiones tienen variedades formales, contiene elementos de Chopin y de Liszt, pero con influencia de los músicos negros. Aunque fue un antecesor del jazz, el ragtime no se le considera como música de jazz. Como compositor principal podemos destacar a Scott Joplin. Al abolirse la esclavitud, los negros llegan a las ciudades para trabajar en ellas. En Nueva Orleans, en 1900, se dieron las circunstancias para que los negros fueran a buscar trabajo y fortuna. Era una ciudad de buen nivel cultural, ya que también había una gran influencia de burgueses y aristócratas del viejo continente. Allí los negros descubren una ciudad que siempre estaba preparada para la música. Desconocen el solfeo y la técnica de los instrumentos que adquieren, pero solucionan el problema magistralmente. Los negros van a tocar como cantan, es decir, los instrumentos musicales serán una extensión de la voz. El negro escucha las bandas militares, la música sacra de la iglesia y le añade sus ritmos de palmas y batir de pies. Las características del estilo Nueva Orleans son Sección melódica de tres líneas, trompeta, trombón y clarinete. Sección rítmica, con trabajo o tuba, con percusiones o batería y a veces el piano. Ritmo binario, que se halla cerca de la marcha europea. Las bandas proceden directamente de las bandas del circo. El músico con más prestigio a principios del siglo XX es Buddy Bolden. Pero en Nueva Orleans el jazz no era un privilegio exclusivo de los músicos negros y desde sus mismos principios también existían bands de blancos. Así comienza la etapa Dixieland en el jazz. En 1891 surge un músico blanco, Papa Jack Lyne, de gran renombre en la época a quien se le consideró como el padre del jazz blanco. Y cuyas características son Un sonido más pulido, mayores recursos técnicos, armonías más claras y los glisandos y vibratos tenían menos importancia. Las formaciones negras y blancas iban por las calles de Nueva Orleans en carretas anunciando el espectáculo en nocturno. Cuando dos conjuntos se encontraban, se improvisaban un contest o una battle. Junto a Papa Jack Lyne, tuvo un gran éxito la original Dixieland Jazz Band, que destacaba por su decidido estilo en la improvisación colectiva. Pero ninguna de estas orquestas pudo competir con Louis Armstrong, el gran músico del jazz más popular y conocido. En 1924 formó su propio grupo, los Hot Five. Así llegamos a los años 20, época en la que el barrio de Storyville, en Nueva Orleans, se clausura rápidamente debido a que la vida nocturna era un compendio de altercados. Esto hizo que muchos músicos negros abandonaran su ciudad para llegar a Chicago, donde se hicieron las primeras grabaciones de jazz. El estilo de Chicago se caracteriza por una mayor claridad que en los estilos anteriores. La parte solista adquiere cada vez mayor importancia. El músico más destacado fue Vix Baderbeck. A finales de los años 20, surgió una nueva forma de interpretar el jazz, coincidiendo con la segunda gran inmigración dentro del jazz que fue de Chicago a Nueva York. El punto en que confluyó la música del estilo de Nueva Orleans con la del estilo de Chicago en Nueva York, fue el swing. Las características son el abandono del compás binario a favor del cuaternario y la aparición de las Big Bands. La palabra swing se emplea en dos sentidos. Designa un elemento rítmico del cual el jazz obtiene su tensión característica. Por otra parte, se designa con swing el estilo de los años 30, en el que el jazz tuvo sus mejores éxitos comerciales debido al acercamiento que tuvo esta música a la música de baile. Las Big Bands eran grandes orquestas formadas para un espectáculo, con uniformes, atriles de show, melodías pegadizas y con estas características. Sonido lleno, suave y sólido. Música con orden y disciplina. Tiene un arreglista que decide la instrumentación. Su formación consta de Brass Section con Metal A4, Rit Section con Maderas A4 y una sección rítmica, guitarra, piano, con trabajo, batería y percusión. Ya en los años 40 surge el Bebop, principalmente en pequeños locales de la calle 52 de Harlem en Nueva York. Este nombre, Bebop, es la onomatopeya del intervalo de quinta disminuida descendente, que al mismo tiempo será el intervalo armónico más importante del Bebop. Este género será la primera vanguardia dentro del jazz. En la década de los 50 van a convivir dos estilos dentro del jazz, ambos contrapuestos, el cool y el hardbop. En cuanto al cool, fue reemplazado poco a poco al Bebop, mediante una expresión de seguridad y equilibrio. Esto se mostró por primera vez en la manera de tocar de Miles Davis, que evoluciona hacia la forma de tocar más equilibrada, llegando a la forma más válida de cool con su orquesta. Las características del cool son sobriedad y autolimitación, notas ligeras, sobrias y de poco vibrato, armonía más refinada, contrastes tímbricos y rítmicos moderados, sonoridades leves y tenues, y eran músicos blancos, entre los que destacan Oscar Peterson y el Modern Jazz Quartet. En cuanto al hardbop, es la corriente que surge como reacción negra al cool equilibrado. Su música es el bob más puro, enriquecido con un mayor conocimiento de la armonía y una mayor perfección técnico-musical. Sus características son reacción contra el cool, se inspira en valores auténticos afroamericanos, desaparecen las atmósferas del cool, y las influencias occidentales. Se lleva el bebop a sus últimas consecuencias. Destacan los músicos Elvin Jones y Art Blackie. En la década de los 60 surge una nueva tendencia más acorde con los tiempos que corren en Estados Unidos, enfrentamientos raciales y descontento social que tiene su expresión en el jazz en la tendencia free jazz. Entre las características tenemos irrupción en el espacio libre de la atonalidad, nueva concepción rítmica, influencia de todas las grandes culturas étnicas, culto a la intensidad y ampliación del espectro sonoro del ruido. El jazz vuelve a ser en esta época lo que fue en los 20. Una gran aventura loca, emocionante e incierta. Con el comienzo de los 70 nos vamos a encontrar con al menos 5 tendencias distintas. El jazz rock, el jazz de cámara, el swing jazz, el free jazz y el jazz fusión. Por otro lado, en los 70 se va a vivir un enfoque hacia el solo. La improvisación tiene dos vertientes contradictorias. Por una parte existe la improvisación colectiva en la que todos los músicos de una orquesta improvisan a un mismo tiempo, tomando como referencia los solos colectivos y por otra parte la improvisación a solo sin el acompañamiento tradicional. Fue Miles Davis el primero en llegar a una integración equilibrada y musicalmente satisfactoria de jazz y rock con su grupo Beach Brew. El blues está presente en todas las épocas y estilos del jazz. Los orígenes del blues fueron los work songs. A partir de ahí, su evolución ha venido determinada en los primeros años por el ámbito geográfico. Su expansión se vio acelerada con el espectáculo de los ministres show y más tarde por una difusión espectacular. Entre los primeros músicos encontramos a Charlie Patton y Henry Thomas. A comienzos de los años 20 surgió un nuevo estilo basado en la secuencia armónica de blues de doce compases en la que el pianista con la mano izquierda tocaba una figura rítmica en ostinato al tiempo que con la derecha improvisaba. A esta tendencia se le llamará boogie boogie y ejercerá una gran influencia. Desde mediados de los 50 el blues penetró en una medida hasta entonces desconocida en la música popular. primero con el rhythm and blues una música bailable sobre todo en ritmo binario relacionada con el blues urbano y más tarde con el rock and roll. En las letras del blues se expresa todo lo que tiene importancia en la vida del cantante el amor y la discriminación racial la cárcel y la policía las inundaciones los ferrocarriles etc. La vida desemboca en las letras del blues de una manera asombrosamente directa. En las primeras formas del jazz apenas si existía una escala propiamente dicha exceptuando a la producida por la Blue Notes así las melodías no difieren mucho de las de la música de circo de marcha y de piano de salón en el siglo XIX Poco a poco y en la medida que el fraseo aumentó en importancia se produjo una ampliación de notas en las escalas debido a la importancia de la armonía la línea melódica fue ampliándose gracias al desarrollo del aspecto modal los modos más utilizados son el dorio el lidio y el mixolidio la improvisación es el corazón y el alma del jazz la improvisación se realiza sobre el esquema armónico del tema el músico de jazz improvisa sobre armonías dadas en cuanto al ritmo del jazz se deriva de dos fuentes básicas la primera fuente es el swing que tiene dos características principales un modo específico de acentuación e inflexión con el que se cantan o ejecutan los sonidos y una continuidad que une entre sí los sonidos individuales la segunda de las fuentes es la democratización de los valores rítmicos la armonía del jazz es relativamente conservadora lo único nuevo y original son las blue notes a partir del estilo swing se comienza a enriquecer el acorde perfecto con la sexta y el acorde de séptima con la novena y hasta la undécima a partir del bebop se comienzan a introducir acordes alterados acordes con quintas aumentadas y disminuidas que caracterizan todo el jazz moderno en cuanto a la forma musical por excelencia del blues es el tema con variaciones las principales diferencias entre el jazz y la música clásica se resumen en la peculiar relación con el tiempo de la que es reflejo el swing la espontaneidad y vitalidad de la producción musical reflejada en la improvisación y en la formación del sonido o en el fraseo casi todos los intentos de los compositores europeos por escribir el jazz han sido frágiles debido a la imposibilidad de escribir el swing de formalizar el sonido y la improvisación base del jazz a pesar de no haberse logrado obras jazzísticas plenas se ha logrado introducir desde el jazz elementos novedosos en la música del siglo XX como ritmos instrumentaciones improvisación posibilidades técnicas y nuevas escalas los compositores más importantes que a lo largo de su carrera en algún momento han utilizado elementos del jazz son Borsak quien introduce en algunas de sus obras melodías extraídas de un espiritual negro de Bici que se inspiró en el cakewalk para escribir The Children's Corner Ravel fue Gershwin quien reelaboró el lenguaje del jazz y de la canción para integrarlos ambos en el mundo sinfónico donde logró magníficos éxitos como Rhapsody in Blue El jazz llegó a España a mediados de los años 40 de la mano de un reducido grupo de aficionados y músicos de entre todo ese colectivo merecen especial atención dos músicos que desempeñaron un papel importante en la supervivencia del jazz en las dos ciudades Josep Farreras y Joe Moro Poco a poco empezó a surgir una generación de músicos venidos de diversos estilos como Frances Burrul Ramón Farrán Manolo Gass o Regolí pero sobre todo sobresalen Tete Montoliu pianista con un estilo muy personal de toque percusivo y con una técnica y una digitación impresionantes Pedro Iturralde domina todo tipo de saxofones y ha desarrollado un estilo totalmente suyo basado en el perfeccionismo y Vladivás saxo alto clarinete y flauta improvisador muy elegante y eminentemente melódico en su terreno predilecto las baladas en los años 60 la actividad se va a ver aumentada en cierta medida especialmente en Cataluña donde por una parte se toca hardbop así como debido a la inclusión de músicos más afines al mundo del rock y del blues se comienza un acercamiento al jazz fusión un acercamiento